A todos los amigos que nos ven por las redes sociales, hoy es un día histórico para Chiquiuitlán. Hoy damos inicio con este banderazo de obra, 14 de noviembre del 2019. Agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta tan importante obra, pero también agradecer al licenciado Adelfo Regino Montes, que es un digno representante de los pueblos indígenas. Esta es la evidencia de que ya en Chiquiuitlán de Benito Juárez empezamos con esta obra en donde todos nos llenamos de alegría, de júbilo, porque hoy el gobierno federal volteó a ver los pueblos más marginados, los pueblos indígenas, los pueblos que estábamos muy olvidados y que no teníamos carreteras pavimentadas. Entonces, esto va a ser un detonante para todos y cada uno de los chiquiuitecos. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los ciudadanos que vinieron y fueron testigos. Agradezco al personal del INPI de Cuicatlán, también al personal de Bienestar que estuvieron con nosotros, al Comité de Obras, a mi cabildo en especial, de que estamos... Que gracias con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, con el apoyo de todos, se está realizando esta importante obra. Muchas gracias, buen día a todos. Dios los bendiga.